Ya están aquí las figuras de acción de Among Us. Tripulantes super graciosos con muchos accesorios. Toma, soy el impostor. Tienen piezas movibles e intercambiables para recrear los momentos más emocionantes del juego. Descubre las figuras coleccionables, los peluches, las figuras con sello y mucho más. Among Us son de Bizak.